El doctor Gabriel Bo es el presidente del IRAC Instituto de Reproducción Animal Cordobés y además profesor de la Universidad de Villa María. Estamos en el marco del simposio, en el primer simposio de reproducción animal en la Facultad de Agronomía. Contanos de qué fue tu charla, Gabriel. Bueno, la primera charla fue una charla un poco introductoria de en qué estamos y a dónde vamos, un poco hablando de por qué Argentina, a pesar de que estamos dentro de los 10 países mayores productores de carne, no figuramos en la lista de los 10 mayores portadores de carne, que es una cuestión de política y de años y bueno, todos estos días venimos hablando de todas las cosas mal que se hicieron en los últimos 70 años. La política de carne también fue una mala política en los últimos 70 años. Pero bueno, en lugar de ponerse a llorar hay que revertirlo. Entonces tenemos una realidad, una realidad tenemos que hay un mundo que requiere de nuestros productos. Que el nombre Argentina es un sinónimo de carne de buena calidad. Y nosotros no hemos aprovechado ese buen nombre que tenemos en el mundo. Para hacer eso, para poder aprovechar el mundo y poder abastecer nuestro mercado interno, nosotros tenemos que tener saldos exportables. Para tener saldos exportables, tenemos que producir más. Entonces, todas las charlas mías y la de Pietro de hoy es tratar de incentivar al productor para que produzca más. ¿Cómo produciendo más? En la parte que nos toca a nosotros, que es la reproducción. Nosotros todavía tenemos la misma tasa de procreo que teníamos en la década del 50. Eso no puede ser. La tecnología ha cambiado. Hoy tenemos muchas herramientas para revertir eso. Y solamente con un 10% más de tasa de estete, nosotros teníamos 2 millones más de terneros para que se hagan novillos y poder vender carne. Entonces, hoy tenemos herramientas. La Argentina en la tecnología está en un punto muy importante a nivel mundial. Es uno de los países donde más se aplica la inseminación a tiempo fijo, pero todavía hay que crecer mucho más. Entonces, hoy hay que estudiar todas las herramientas disponibles, utilizar esa herramienta inteligentemente para achicar el periodo de posparto de las vacas, aumentar la cabeza de aparición y aumentar los kilos de estete. De esa manera vamos a tener más novillos que se van a hacer carne y vamos a poder exportar más carne. ¿Crees que al ganadero le falta implementar tecnología? Y en todo el caso, ¿por qué no la implementa? Bueno, es una pregunta que tiene varias respuestas. Por un lado, nosotros hemos sufrido un cambio en la ganadería argentina de ganaderos tradicionales extractivos, cosechadores de terneros, digamos, a ganaderos un poco más proactivos. Primero ha cambiado también con las generaciones. Es decir, las generaciones ahora ya en todas las familias que tienen campo hay algún técnico agrónomo, veterinario o zootecnista y viene ya con otros conocimientos, otro bagaje y otras ganas de trabajar. Por el otro lado, también al productor le tenemos que mostrar el horizonte. Y bueno, eso en la Argentina ha carecido de horizonte el productor, donde le hemos cambiado la regla de juego permanentemente. Es decir, no nos olvidemos que nosotros venimos de una década de que no se exportó carne. Entonces, el productor sigue pensando equivocadamente que él tiene que producir para el mercado interno. Equivocadamente no, porque es lo que demanda el mercado. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es hacer políticas públicas para que el productor vea otro horizonte y que el horizonte es producir carne para la exportación, para tener saldos exportables para Argentina. Y en ese sentido hay que hacer mucho trabajo de concientización, mucho trabajo de extensión y también de promoción. Es decir, ¿el productor por qué produce o por qué los filots producen novillos livianos? Bueno, porque es lo que consume el mercado interno. ¿Es verdad que el mercado interno argentino es cultural que consuma ternero? Bueno, yo cuando era chico no me acuerdo comer tanto asado de ternero de 250 kilos. Entonces, tradicional no es. Antes los novillos se mataban de 400 y pico de kilos. Está bien, tenían 2, 3, 5 años a veces los novillos. Bueno, ahora podemos producir novillos del mismo quilaje con 18 meses, 20 meses. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Si nosotros lo podemos hacer. ¿Crees que en tu opinión se debería aumentar el peso mínimo de faena? Yo creo que en lugar de tener políticas restrictivas, tendríamos que tener políticas proactivas. Entonces, yo en lugar de limitar el peso de faena, que no sé cuánta gente realmente lo cumple, lo que nosotros tenemos que hacer es una promoción para que el productor que tenga novillos pesados tenga un beneficio extra. Como sea, generalmente en dinero es lo más fácil. Entonces, si el novillo pesado vale más que el novillo liviano, el productor va a producir novillos pesados, no va a hacer tanta vuelta. Conocer de las carnes, ¿qué preferís? ¿Comer carne de ternera o comer carne de novillo? Yo prefiero comer carne de novillo, siempre, siempre. Para mí la carne de un novillo de 450 kilos no tiene comparación, la costilla no tiene comparación de comer un ternero chiquito. Es mucho más sabroso y se puede comer carne de novillo grande muy tierna.